¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya adivinaste el cruz y ramas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya adivinaste el cruz y ramas Y me informan las llamas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Gusto Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Hasta la próxima Esta lista Gracias.